Bueno, pues a lo que veníamos que era hablar de vino y ya están aquí tres de los expertos, de los invitados especiales a esta cumbre Catar-México. Están con nosotros Carlos Borboa, Andrés Amor, René Rentería, expertos en vinos en diferentes especialidades, ya ahorita nos platicarán. Bueno, platícanme del auge del vino mexicano y de este tipo de eventos que, bueno, en Guanajuato es algo que tiene cuatro años ya, pero que también no deja de ser una novedad la presencia de estas bodegas. Entonces, ¿estamos ya como mexicanos apreciando también esta cultura de acompañar nuestros alimentos con vino, de saber cuándo, cómo y dónde tomar un buen vino? Yo creo que estamos en el camino justamente. Ha habido, sin lugar a dudas, en las últimas tres décadas una revolución del vino mexicano. Y a mí me llama la atención que el consumidor ahora está cada vez más informado, cada vez le interesa más, se preocupa más por la calidad de lo que bebe y eso es fascinante. Entonces, yo te diría abiertamente y de una forma bien franca que sí, que hay un muy buen momento del vino mexicano. Los mexicanos queremos beber más vino y esto es un tren que nadie va a parar, ¿sabes? Me encanta que aquí en Guanajuato esté desde hace cuatro años este tipo de eventos, pero se están replicando ejercicios similares alrededor de toda la República y también cada vez suena más el vino mexicano en el extranjero. Tú eres sommelier, Carlos. Exacto, yo soy... Tu profesión es cantar y degustar vinos. Yo soy sommelier, soy periodista gastronómico y desde hace cinco años soy el único mexicano que me puntúa y califica en el concurso mundial de vinos, el concurso mundial de Bruselas. Estamos con una celebridad, Manu, yo aquí todo tranquilo, ya me puse nervioso. No, para nada. Lo que te quería comentar al respecto es... ¿Escribes dónde? Escribo en el Universal y en algunas otras... ¿Tu columna, cómo se llama? Vinícola en tinta, sale todos los jueves. Seguramente más de algunos de los que nos están viendo la conocen. Muy bien. Sí, es interesante ver alrededor del mundo cómo la gente siempre pregunta acerca de vino mexicano y es increíble que si allá afuera están preguntando, aquí adentro, en el país, en territorio nacional, se mueva y se siga moviendo bien como hasta ahora. Me encanta este tipo de eventos y creo que vamos en buen camino. Andrés, y ya consumimos más vino en México, el consumo per cápita, le invertimos. Luego también tenemos la idea de que los vinos mexicanos suelen ser más caros que otros. Quizás también por asuntos, no sé, fiscales o de falta de promoción ya de una política pública. Pero a ver, en torno a ese tema, ¿qué me dices? ¿Tú también eres sommelier? Yo también soy sommelier, sí, soy sommelier y soy consultor de diferentes restaurantes. También soy gastrónomo de profesión, sommelier especializado y consultor de diferentes restaurantes. Muchas gracias. Y pues bueno, es una realidad que estamos consumiendo más vino, pero también hay que entender que México no es un país de un altísimo consumo. Estamos alrededor de entre 600 y 700 mililitros per cápita anual en México. No llegamos a una botella. Unas cuantas copas. Todavía no llegamos a la botella y estamos en camino, está creciendo, pero a diferencia de otros países, obviamente Europa, Italia, Francia y España con grandes consumos. Que nos llevan. Pero países como Estados Unidos. Chile, por ejemplo. Chile tiene un consumo no tan fuerte como Argentina. Argentina consume un poco más de vino, pero las cifras estarán que por los 16 litros, 16, 18 litros, por ahí, a diferencia de México. Ahora también hay que entender la población mexicana, en donde tenemos una población bastante grande y un poder adquisitivo, en donde tenemos 55 millones de habitantes en pobreza, que no van a tener un acceso al vino. Sin embargo, si quitamos esa parte y quitamos todas las personas que realmente no tienen acceso al vino, podríamos estar hablando de que la gente que tiene el acceso económico a consumir vino y dividimos el consumo total, estaríamos hablando de unos 3.4 litros por ahí, entre toda la gente que sí puede beber vino. O sea, pero sí, quien bebió en cerveza ya de repente compró una botella de vino tinto. Claro. Recuerda que hace 15 años se comía con Cuba en los restaurantes, ¿no? Claro. O con tequila. O con tequila y el tequila de entrada y comías con eso. Por supuesto, el refresco y las bebidas embotelladas tienen el máximo consumo. Tenemos la inhumana cantidad de unos 170 litros per cápita de consumo, donde por supuesto las marcas de cola son las número uno. Con las consecuencias que vemos en la salud de todo el mundo. Claro. No por nada tenemos uno de los primeros lugares en diabetes en el mundo. Obesidad y diabetes. Obesidad y diabetes todos los problemas. Que definitivamente se combate con el consumo. Que la dieta mediterránea... Exacto. No ibas a decir, mejor que yo. No, 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 está perfecto. Se combaten con el consumo de vino y es el consumo diario, ¿no? Pero es el consumo moderado, una o dos copas. Y no se vale decir, no tomé en la semana, entonces ahora me tomo las cinco que me tocaban, ¿no? Y es el consumo frecuente. Conocen ustedes, no sé, René, bueno, esta es tu turno. ¿En algún país que haya promovido el consumo de vino entre su población con medidas fiscales, con algún tipo de promoción hacia los productores? Sí, por supuesto. Fundamentalmente Europa. Los países, los tres más importantes productores del mundo por volumen, se encuentran en Europa, que es Francia, España e Italia. Las políticas tanto internas como propias de la Unión Europea, tienen muchísimo a apoyar a los productores para la promoción, tanto en el tema de producción, en el tema del campo y en el tema de la comercialización. Chile no es la excepción. Chile es un grandísimo ejemplo. Chile vende más de lo que consume internamente. Pero consume mucho también. Sí, por supuesto, pero Chile ya está en el sexto, ya le ganó a China como productor mundial. China estaba en el sexto lugar. En julio la Organización Internacional de la Viña y el Vino dio la cifra de que Chile llegó al sexto lugar. Eso que implica un apoyo decidido del gobierno en diferentes ámbitos, en el ámbito fiscal, en el ámbito comercial y en el ámbito de subsidios al campo. Por supuesto que México no tiene. Podría pasar aquí. Ya está pasando, pero es incipiente. De entrada, por el número de hectáreas que tenemos, todo lo que produce México se consume internamente. Y también decir que el gobierno no ha apoyado, sí ha apoyado, pero insisto, es incipiente. Existen dos programas. El más puntual, que se inició en el gobierno de Felipe Calderón al final, a través de la Secretaría de Economía, se llamó Provitis. Fue un apoyo de 50 millones de pesos, para no solo la producción, sino también para la educación. Se aprovechó muy poco, desafortunadamente, y quienes la aprovecharon, bueno, renovaron sus bodegas, sobre todo pequeños productores. Y la Zagarpa tiene un programa, tiene una partida para el Consejo Mexicano Vitivinícola, para el apoyo. Sin embargo, pues todavía no permea como en su momento permeó el vino mexicano como marca. Pero tendría que proseguirse en otros gobiernos, o sea, tendría que esto mantenerse. Son políticas continuadas, ¿no? Ojo, la preferencia del mexicano por el vino mexicano es evidente. Simplemente el vino más consumido en este país es vino mexicano, por país, es vino mexicano. Solo que no alcanza la... Consumimos cerca de, vamos a acabar en 60 millones, poco más de 60 millones de litros anuales, de los cuales prácticamente 20 son mexicanos. Entonces, todo se consume. Por eso no es necesario ni siquiera salir a otros mercados, lo cual me parece, por lo menos en los próximos 5 años, correctísimo. Sin embargo, hace falta crecer más. Estamos produciendo buen vino. Sí. ¿Cómo están nuestras regiones? Y las nuevas, por ejemplo, Guanajuato, que ahora ya tiene varias casas productoras. O me decían de otras, Chihuahua también, que no sé si sea nuevo o yo sea el ignorante. Pero, ¿cómo están viendo este crecimiento de regiones mexicanas productoras? De hecho, la región de Guanajuato ya tiene años, que es bastante reconocida y que está haciendo bien las cosas. Pero también habría que mencionar el caso de Zacatecas, que está haciendo las cosas también bastante bien. Chihuahua, ahora que lo mencionas, con la región de Encinillas, pero también la zona de Chihuahua Ciudad, que tiene... incluso va a venir un productor aquí a Qatar, México, que es Pinesque, que viene de la ciudad. Y no podemos perder de vista tampoco a Coahuila, obviamente, que ha sido uno de los sitios más importantes de producción de vino mexicano. Pero a mí me llama la atención que también por ahí hay una bodega que está haciendo ejercicios interesantes en Nuevo León. Nadie se imaginaría que a 10 kilómetros de Nuevo León, de Monterrey, perdón, están produciendo vino. Bueno, que es una bodega que está juntamente ahí, que se llama Vinícola Maravillas. Y por ahí se menciona, y justamente eso lo he platicado muchas veces con René, Sonora como uno de los estados que viene con mayor potencial. Hace poco me tocó dar una ponencia de vinos desérticos y mencionaba el potencial de Sonora es de más de 100 mil hectáreas productivas. Hace falta que desarrollarlo, investigación, pero ya hay gente trabajando ahí, hay gente europea muy interesada en Sonora. Entonces, este tema de las franjas, ¿es cierto, es real o se puede romper con eso? O sea, no sé, los trópicos en Sudáfrica, en Australia o en el norte, en Burdeos y en California. Es una idea falsa de la producción de vino. Guanajuato es el principal ejemplo. Sí, ¿no? El bajío es uno de los principales ejemplos. Coahuila. ¿Qué vinos guanajuatenses les gustan o que hayan probado? El más emblemático yo creo es, venimos hablando ahora, la cuna de tierra. Cuna de tierra dolorcial y quizás también el más antiguo. Cuna de tierra, que está muy bien. Y una apuesta que también veníamos hablando. Dos búhos. Caminos divinos. Caminos divinos. Caminos divinos todavía no produce, ¿eh? No, pero es una gran apuesta. Estamos viendo el nacimiento de algo que va a ser muy interesante, sobre todo por la actitud y lo que están sembrando. Yo creo que vinifican el año que viene. Aguascalientes también, por ejemplo, Bodega Santa Elena está produciendo cosas muy interesantes y está totalmente fuera de la franja, ¿no? De esta famosa franja del vino, que más bien yo lo considero como, sí, la gran mayoría del vino se produce en esa franja. Pero no significa que no. Históricamente. Y no significa que por estar en la franja, a fuerzas tienes que poder producir, ¿no? O sea, es más bien una coincidencia de mayoría de producción. A mí ese es un tema que me resulta muy fascinante porque cuando hablo con nuevas generaciones de gente que está interesada por el vino, siempre les digo algo clave. México está dentro de la franja del vino, pero solo la punta más extrema, norte, oeste, México, es decir, encenada, ¿vale? Pero lo que tiene México es un territorio tan extenso, somos el quinto país en extensión de territorio en el mundo. Y eso hace que México tenga una diversidad de climas maravillosa. Y la palabra clave en México es microclimas. Entonces, tenemos microclimas repartidos a lo largo de toda la República que hacen que sea maravilloso producir en pequeña concentración, en poca extensión, con un concepto, una propuesta bien diferenciada, que es la tendencia que marca la línea del vino alrededor del mundo. Entonces, tenemos todo para producir en México, en diferentes regiones, con diferentes terruños, diferentes características climatológicas. Esto es súper interesante. Pero no se sabe que, por ejemplo, en Burdeos los pagos son de 4 hectáreas o 5 hectáreas. Bueno, ¿y el futuro del vino mexicano? Yo creo que es un futuro muy positivo. Creo que es un futuro que va más en esta tónica de diversidad, una apuesta por mejorar la calidad, una apuesta por diferenciarnos. A mí me encanta cuando alguien pregunta de México y dice, ¿cuál es la cepa icónica mexicana? No creo que haya una cepa icónica, no creo que haya un solo varietal. Bueno, somos un país de diversidad, así como somos mexicanos y tenemos diversidad cultural, diversidad étnica. En la cuestión del vino es exactamente igual y eso es lo que enriquece tanto a esta industria y que le da tanto potencial. Hace falta más desarrollo, claro. Hace falta promover y esa es nuestra chamba, un poco más el vino entre la gente para que consuma y crezcamos todos juntos. Yo creo que el futuro del vino también reside en la parte cultural. En que los mexicanos dejemos de ver el vino como una bebida alcohólica y lo empezamos a ver como un alimento. Por supuesto que contiene alcohol, eso no lo podemos olvidar, ¿no? Pero como un alimento, como parte de nuestra vida diaria. Que no necesitas un faizán para tomar vino, que puedes tomarlo perfectamente bien con un sándwich, con una quesadilla, con unos tacos, con unas gorditas, con unas caudas, con el mole, con todo este tipo de cosas. Y empezarlo a incluir dentro de nuestra cultura. Así como tenemos la Coca-Cola todos los días y todos los días en todos lados hay. Eso lo aprendimos. Eso es cultura, tristemente es la cultura que tenemos hoy en día, ¿no? Es la parte cultural como nosotros comemos, como nosotros vivimos. Pero el día que podemos sustituir eso y podemos incluir un par de copas de vino en nuestra comida o en la cena. Yo creo que vamos a cambiar, vamos a darle la vuelta a ser un país realmente consumidor de vino y con la cultura tal cual, ¿no? Y blancos o tintos, ¿cuál es la vocación de nuestro país? El que más guste, el que vaya con el platillo. Y tenemos buenos de todos. Ahora, si hablamos del tema de blancos, ¿se está superando el tema de que el mejor blanco es el peor tinto? Eso ya viejas generaciones. No, no, yo le pego al que dice eso. Un millennial, por ejemplo, que es la siguiente generación que ninguna productor mexicano o poquísimos le están poniendo atención a ese mercado. Los millennials están dispuestos a probar. Y simplemente, como no tal margen, hacer un gran vino blanco es mucho más difícil que hacer un tinto. No embalden nada más, hay pocas regiones productoras. Estoy hablando de joyas. Eso no implica que no podamos producir vinos blancos estupendos como los que hay en México. Sí hay. ¿Qué actividades vienen a desarrollar? ¿Ustedes van a dirigir catas aquí en Qatar, en Qatar, México? Sí, venimos a impartir algunas catas en conjunto con los representantes de ciertas bodegas. Y también a series de maridajes, comidas, cenas. Pero yo creo que lo más importante siempre es tratar de contagiar a la gente que nos encontremos en la calle con esta fiebre por el vino. ¿Sabes? No es muy impresionante que cuando vas a una carta te empiecen a decir esto sabe a café y sabe a chocolate y uno dice no, yo no lo encuentro por ningún lado. Y no produce un discurso de repente como muy, no sé. Vino debe oler a vino. Claro. Los expertos que se dediquen a encontrar los aromas. Porque eso es algo muy complejo y es algo que mercadológicamente aleja un mercado potencial de 10 millones de personas en este país. Eso era lo que quería un poco decir. Como que impresiona. Si hay una razón, pero uno, empezando porque este ni siquiera es el foro para hacerlo, pero, porque si hay una explicación detrás, simplemente disfruten lo que tienen enfrente, saquen el mejor provecho y ojalá les resulte placentero con el alimento que van a probar. Nada más. Claro. O sea, se trata de disfrutar que creo que es algo que todos sabemos. Por supuesto. Por eso es el vino no nació para ser catado. Claro. Qué buena frase. Oigan, muchísimas gracias. Gracias. Creo que tienen que estar ahí en la inauguración. No, no, no. No, pues ya nos picamos. Estamos muy a gusto. Ya nos picamos. A ver, pues seguimos si quieren. Muchísimas gracias a ustedes. Ustedes tienen alguna página web, alguna página de Facebook, la gente donde los puede seguir. Tú estás en la Universal, ustedes. Sí, bueno, yo escribo también para... En Twitter también. Para Apasionado, Twitter. ¿Escribes en dónde? Para la revista Apasionado, hago la columna de vinos de Apasionado, colaboro también con el Gourmet. Estás en papel y en... En papel y en web. Y en las redes sociales. Como siempre, yo estoy como Andrés Amor 11, con un número. Y, pues bueno, eso... Pregunta cosas la gente en las redes sociales sobre el tema del vino. Sí, sí, sí. La verdad, digo, es un gran halago que te pregunten y que te usen como referencia algunas veces. Y, pues bueno, para eso están las redes sociales, ¿no? Tú, René. Yo estoy, muchísimas gracias por preguntar. En Twitter, René-Rentería. En Facebook, como René Rentería. Y en Instagram, René X Rentería. En YouTube, síganme, ahí subimos varios videos. Y también en el financiero, en Sibarita, una nueva sección del financiero, la sección Gourmet. Ya vamos a cumplir un año, estamos ahí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Es un gusto estar en Guanajuato. Y, pues, es una prueba de que Guanajuato tiene vocación vitivinícola de entrada. Véanla aquí en los balcones. Tienen hojas de parra los balcones en el Teatro Juárez. No es casualidad. Acuérdate del Cura Hidalgo. Totalmente. Sí, en Dolores Hidalgo, donde se sigue produciendo vino. Incluso antes de que saliera Cuna de Tierra. Así es. Ese se vendía a Querétaro. Que era Bodegas Vega Manchón. Exactamente. Así es. Que es una tradición importante en esta región. Es, yo diría, una de las cunas importantes del vino en México. Se habla por ahí de que después de la conquista llegó a haber más de 70 mil hectáreas de viñedos en esta zona. Que fueron razones fiscales las que impidieron que eso creciera. Exacto, que sonarán a otro tema. Pero aquí entonces sí venimos a desmentir a José Alfredo. Porque decía que la vida no vale nada en su Guanajuato. Nada más en León. Yo no creo, yo no creo. Y bueno, los tequilas y los mezcales, ya no hablamos de eso. Pero también les interesa, no solamente están en el tema de la uva. Aquí Carlos es un especialista totalmente de mezcal. No, no soy especialista. Me encanta, me encanta catar destilados también. De hecho, también soy uno de los pocos mexicanos que va al concurso mundial de bebidas espirituosas. Y tengo una fascinación, no por el mezcal y por el tequila nada más. Los defiendo a capa y espada porque son nuestros destilados emblema. Pero me encantan todos los destilados. Me encanta descubrir cosas nuevas. Me encanta ver destilados tan raros como el Bayou que platicábamos René y yo. Que es un destilado de sorgo. Que es el destilado que más se produce a nivel mundial porque se hace en China. Y son muchos chinos los que lo beben. No lo he probado. Te voy a pasar ahí unos tips para que lo pruebes. Pero el mezcal va bien también. Con un boom ahora de sabores, de marcas. Es toda una tendencia que también está ya en el límite de afectar un poquito al campo. Por este furor que tenemos ahora por los magueyes silvestres. Que tardan mucho tiempo en crecer. Entonces hay un nuevo viraje de la industria hacia el espadín. Que sería el primo hermano del tequilana Weber variedad azul. Pero sí hay muchísimas marcas. Hay marcas muy buenas. Otras no tanto. Pero lo importante también es que, como dicen los mezcaleros, no hay mezcal malo. Hay que probarlos. Hay que identificarlos. Y hay que promover también su consumo. Bueno y ahora se está produciendo grapa con esto de la producción de uva. Aquí en León, una de 50 grados. Que un día de estos teotras. Te voy a conseguir una botella. Nos acabamos de enterar. Así que nos tienes que decir dónde. Porque yo no sabía. Sí, sí, sí. Pero ha habido como un poquito de cultura en torno al destilado. Particularmente más orientado al brandy. Así es. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y por darnos este espacio de tiempo. Una grata estancia. Y bueno, que sea muy productiva todas las actividades que van a tener aquí. Y gracias. Los esperamos en Qatar México. Muchas gracias por su tiempo. Qatar México. Bueno, pues tres de los especialistas que van a estar. Los esperamos en Qatar México. Aquí en Catas, en Maridajes, esta noche y también el día de mañana, sábado todavía. Yo regreso todavía para despedirnos.